El cinturón de seguridad siempre, luces bajas encendidas siempre. En las rutas te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Así que viaja con prudencia. Este es un mensaje de la policía caminera. Muy bien amigos, acá estamos en PLX, obviamente con Barnet con Coqui. Mande mensajes al WhatsApp 351-859-0858. Es muy fácil, 351-859-0858. Tenemos premio Mavi La Cobara, por supuesto. Tenemos hoy una docena de empanadas. Ay, pará, pará que enchuféis. Yo enchufé mal todo acá, chicos. Elba, basta de tocar los cabros. Terminala. Acá no la conectan al celular. Te estás tocando los cabros, no toques los cabros. Este dinero acá y el rojo era el rojo. Bueno, decime que... Una docena de empanadas tenemos de lo de Jacinto, la sucursal Barrio Urca. Así que hoy te ganás una docena de empanadas. Bravo. Zafaroli, la cena de cualquiera de estos días de la semana. Mira, porque por ejemplo, hoy sos una mujer, un hombre soltero y querés acción. Quedás re bien con empanadas antes de la acción, ¿no? Me imagino. O es muy pesa y... Para mí siempre hay que comer después. ¿Cuándo? Después. O sea, comer durante y después. Claro, hay que arrancar comiendo y después comiendo. Pero yo creo que la mejor empanada para antes, si vos querés hacer un tentempié, es una de jamón y queso. Porque son las más suaves. Las livianas. ¿Cómo están hablando de comida, chicos? Hoy hablamos de gustos raros para la comida en el WhatsApp 351-859-0858. ¿Viste que estuvieron los Backstreet Boys? Sí. Se armó medio un revuelo por una nota que los criticaba porque decían que sorprendieron porque tiraron, digamos, que no tenían tanta ductilidad como se esperaba a esa edad. Obviamente, no tienen 20 años, ¿no? Era una boy fan. ¿Recuerdan cómo bailaban estos tipos? Claro. Y ahora estaban como más tiesos, según lo que criticaban. Y sí, todos los años, chicos, ¿qué quieren? Y salieron muchos fans a decir, bueno, ¿qué? Se puede criticar viéndolos desde el streaming y no yendo al show. Lo destrozaron a los Backstreet Boys. Pero bueno, sorprendió, ¿no? Tenía una amiga que tenía el documento de identidad plastificado con una foto de los Backstreet Boys. Ay, de Nick Carter. Sí, los Backstreet hicieron, digamos, como... ¿Cómo se dice Backstreet Boys? Backstreet Boys. Los chicos de la cuadra de atrás. Los chicos de la cuadra de atrás. De la calle de atrás. Sí. Realmente, aquí pisaron muy fuerte. Había gente que era muy, muy fanática de esa banda. Vinieron al ritmo de la noche una vez y también explotaron. Explotaron. No cabía la gente en el canal. Hay una mujer famosa argentina, como lo fue en algún momento la Granata, por ejemplo. Ah, que era... Que casi, casi sale con uno de los integrantes de los Backstreet Boys. ¿Se volteó a uno? No, nadie hace eso. Casi, casi, casi. Bien, bien, contámelo, contámelo todo. Jimena Cirulnik. ¿La Cirulnik? La Cirulnik. O sea, las notas en verso, me imagino que ahí habrá, habrá una prueba buchada. Hubo un par de intercambios, dijo, de cantantes. Era bastante. ¿De flevino? No sé. Ella estuvo jugando este lunes en el Pasapalabra. Ajá. Y, al tener que adivinar una canción de los Backstreet Boys, la modeló e hizo una confesión en vivo. Dijo, casi salgo con Kevin Richardson. Kevin, a ver, para que voy a googlear quién es. Atención a todas las fanáticas. Kevin Richardson. ¿Cuál es el Kevin Richardson? El alto de ojos claros y barbita candado. A ver, a ver, Kevin, ah, no, el, sí, el alto de ojos claros y barbita pero morocho, ¿no? Que está hecho... A ver, está hecho mierda. Está hecho carca. Bueno, el conductor, que es Iván de Pineda, le pidió que contara todos los detalles. Pasapalabra, dijo. Y ella se explayó, ¿eh? Guarda, dijo, no, sí, estuve así, 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 de salir con él. Así, así. Hubo un par de intercambios pero nunca salí. Arrugué. Estaba hecho un bombón, no sabes lo que es ahora. Guglealo. Sí. Como diciendo, en ese momento estaba... Está bien. Pero ahora, mamadera. Y también recordó que la encaró un par de veces cuando vino a Argentina y las fanáticas la empezaron como a perseguir porque la odiaban. La odiaban. Sí, 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 sí. No hubo nada, dice, no pasó nada. Pura cháchara, digo. Oh, candiguo, pura cháchara. Vos sí tuvieras que estar con un famoso, ¿con quién te gustaría estar más? Digo, con... Nicolás Cabrera. Ah, viniste acá nomás. No es que fuiste a Estados Unidos con los Backstreet Boys. No. Nicolás Cabrera y el carácter, más bien, te lo debo. Bueno, pero vos qué preguntaste. Elba, vos con quién estarías. Yo estaría con... No, no. Ya no puedo, Gonzalo. Bueno, pero ponele. Estamos hablando de algo. Yo estaría con Richard Gere. ¿Richard Gere? ¿Por qué mencionaste Richard Gere? Es lindo, Richard Gere. Ya se vienes. Tienes sus ojitos tristes, mi amor. Claro. ¿Eh? A las tres de la tarde tenemos lo lento, no te vuelves. Sí, calmate. Bueno. Calmate. Richard Gere. Igual ahora me voy a poner a pensar en algún otro. Sí, bueno, pero si te gusta Cabrera está bien. Son tus gustos. Elba, no sé si vos comentaste cuál era tu gusto raro. ¿Mi gusto raro? Sí. ¿No dijiste nada? No, yo mencioné el dulce de leche. Pero el dulce... El dulce de leche. No es muy raro. Pero escuchá, el dulce de leche... Sí. El helado de dulce de leche con dulce de leche arriba. Ah, bueno, o sea... Un helado redundante, Dios. No, pero es con dulce de leche. ¿Por qué no lo pensás un ratito? Pero me entendiste, ¿no? No, es el helado de dulce de leche con dulce de leche. Pero no otro helado de dulce de leche. Es un dulce de leche que compras en la repostería arriba. Viene. ¿Cuál? Viene el dulce de leche con dulce de leche. ¿Vale? ¿Vale? Como la banana con dulce de leche, el sabor. Sí. Viene dulce de leche con dulce de leche. Se llama súper dulce de leche. Hola. Soy un dulce de leche con dulce de leche arriba. Mirá cómo estoy de dulce. Y dulzona. Qué dulce que está, Elba. Para vos, Paula Salor. Yo quiero ser como Paula Salor. Esa es como... Parece un dulce de leche. Esa es toda dulce de leche. El marido... Para recorrerlo. ¿No hablás vos, Pabín? Me parece que está muy bien. Bien. Está comiendo bien, Paula. Bien. Bueno, hay furor entonces por los Baxter Boys y Jimena Cerulnik que se le... Casi. Casi se come a uno. Casi, porque ¿cómo es noticia algo que no sucedió? Claro. Yo estuve, casi estuve ahí. Hace 20 años casi, casi. Está bien, que se lo van, que siempre son los comentarios de los hombres. ¿Vos lo estuviste alguna vez casi con alguien? Sí, pero me va a involucrar y puede peligrar mi continuidad en esta empresa. ¿En serio? No. ¿Por qué cierro los ojitos? ¿Con quién estuviste, Elba? Contámelo todo, dale. Es un compañero... No, 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 pero... Es morocho, pero... Ah, pero ¿tú se queda a la mañana? Sí, está a la mañana, pero mirá. La cesta de PNX. Con la primera voz. Koki Ramírez. Bien los coros. De Mian Díaz y Mavila Cobara. Una siesta a pura orquesta. LX 95.